Yo me pregunto, ¿por qué hay tanta gente rasgándose las vestiduras por los procesos de las internas? Pregunta que ya me he hecho otras veces aquí en el programa, inclusive diciendo que es porque no tenemos gimnasia de, por ejemplo, la democracia parlamentaria europea, que hace que las alianzas se hagan para adentro y para afuera de los partidos a diario prácticamente. Ahora, se le critica al PRO justamente este tironeo de las internas. ¿Y acaso es mejor el dedo del líder, como quiere Cristina, hacer en el frente de todos? Yo entiendo que son estrategias de los partidos, pero no me parece que haya que tirar por la borda a la política por estas cosas que son inherentes a la política. Alianzas, idas, vueltas, son estrategias. Por supuesto que separar las internas, como ha hecho Horacio Rodríguez Larreta, va a traer ganadores y perdedores a futuro y sirve para ver los posicionamientos. Pero la verdad es que esto no es malo per se. Yo sinceramente no entiendo cómo algunos colegas, inclusive otros analistas, hacen tanta bulla por esto, cuando tendría que ser algo natural. Ustedes me dirán, no estamos acostumbrados. La política argentina se ha hecho en base a la dedocracia, es posible que sea eso, pero démosle un primer puntapié a la posibilidad que se vayan cambiando las cuestiones. No lo volteemos, no lo critiquemos. ¿O qué? ¿Por qué no pueden pensar distinto Rodríguez Larreta y Mauricio Macri? La verdad que esto es finalmente esclarecedor para el ciudadano. Yo creo que, y pretendo hacerlo, y por ahí no sale, poner la cabeza para tratar de armar un análisis desapasionado, para ayudar. Ahora, yo me cuestionaba, ¿no? Esta actitud mía parece ir contra toda la corriente, porque está todo el mundo, vuelvo a utilizar la metáfora, rasgándose las vestiduras. Y además, mucha gente indignada. ¿Pero dónde está la gente indignada? En los medios, en la gente más politizada, porque estas cosas, yo les puedo asegurar, creo que todos lo sabemos, no llegan al ciudadano de a pie, pero a cada opinión escandalizada que se escucha, uno piensa que los candidatos son los que están influyendo, de alguna manera, en ese tipo de opiniones. Cuando digo influyendo, digo, por ahí, sumando aportes. No digo coimeando, comprando, pero de algún modo lo están incentivando. Y me parece que no le hace bien, ni a la democracia, ni a la ciudadanía, ni a la tranquilidad que todos tenemos que tener. La verdad que el caso del oficialismo es algo diferente, porque a ellos, a las internas, les hace perder tiempo de gobernar, y de hecho ha perdido demasiado el presidente Alberto Fernández. Pero la oposición no debería tener ese problema. No quiero ser cholulo, pero vamos a poner un ejemplo que es verdaderamente cerca de todo el mundo. Recuerdan la serie Borgen, ¿no es cierto? En Escandinavia, con toda su prolijidad. Bueno, allí las alianzas estaban a la orden del día. Alianzas, traiciones, ida, vueltas, favores. Ese es el sistema parlamentario. Nosotros tenemos otro sistema, es verdad. Pero es un sistema que en este momento nos está haciendo jugar de nuestra cabeza a favor de la anarquía. Cuando en realidad, los posicionamientos internos deberían estar a mano de todo el mundo. Yo vengo hablando desde hace mucho que tanto el radicalismo como el pro se están separando en alas izquierda y derecha y que entre ambas, verticalmente, tienen más afinidades que horizontalmente dentro de los partidos. La verdad que lo que pasa dentro del pro debería ser natural en la danza de los partidos primero y de las alianzas después. Y lo que pasa dentro del radicalismo. Honestamente, les digo, no me gusta la actitud de la reta, no sé si está bien desde un punto de vista político, pero de hecho está haciendo lo que le marca en este caso su puesto como jefe de gobierno. Después en el hecho que se quiere acercar a la izquierda de la UCR, darle una mano a Lustó, aún peleándose con Macri, Burris, etcétera, etcétera, bueno, él corre su propio riesgo hasta el de quedarse afuera de las presidenciales, les voy a decir. Pero es grande, es un político que está dirimiendo en una balanza y ustedes me dirán y bueno, en el medio del caos que estamos sufriendo como sociedad ¿esto está bien? Y yo creo que sí que está bien. Yo creo que está bien porque clarifica el futuro. Pone a cada uno en su lugar. Y no me parece que haya que negarse a esto. Como ciudadano lo digo. Imagino que quienes más favorecidos detrás de todo este lío son los libertarios. Así que también me imagino que están poniéndole mucha carne en el asador de la opinión pública. Ayer hubo declaraciones de Javier Milley, las redes sociales no paran, etcétera, etcétera. Hoy la verdad que a los libertarios les faltan dos cosas. Más allá de la personalidad de Milley. Primero, competencia interna. Solo Milley. Y el dedo de él. Con lo cual se parece bastante a la casta peronista, por decirlo en sus términos. Y después planes que deriven de equipos. Ayer yo escuchaba a alguien de los equipos de Juntos por el Cambio que por debajo están trabajando prácticamente en la misma línea. Radicales, pro pro la retista, pro bullrichista. Está trabajando la coalición cívica. Están haciendo un plan para el presidente que surja. Bueno, y Milley nada de eso. Y yo creo que ya llega el tiempo de las definiciones en ese aspecto. La verdad que no se lo ve. Hay esbozos. No hay concurrencia, como diría Rodríguez Larreta, en relación a estas elecciones. Así que, haciendo un pequeño resumen, se habla de crisis. Es verdaderamente así. pero hasta ¿hasta dónde las crisis, sobre todo las internas de los partidos, no son para crecer? La sangre no debe llegar al río. El tema de las alianzas y las disputas por el poder son grandes y son a veces feroces. Pero, atención, deberían naturalizarse. Porque esa es la esencia de la política. Tratar ahora de negociar para ver de qué manera se puede llegar mejor a las elecciones. Y lo mismo, obviamente, en todos los demás partidos. Traemos el caso del PRO porque es lo que está en el candelero. Ayer, yo les decía, viró el análisis, dejó de lado todos los ríos del oficialismo para empezar a mirar los ríos de la oposición. Bueno, digamos que sean líos naturales. Es lo mejor que podría suceder. Gracias. Gracias.